Cada uno tenía una razón para querer estar lo más cerca posible de San Pedro y la mayor parte del casi millón de fieles que llegó a la doble ceremonia de canonización pasó la noche en la calle. Llegamos alrededor de la una y media, vamos a entrar por acá y esperamos despiertos. Entraremos de este ingreso. Dos papas canonizan a dos papas. Seis y cuarto de la mañana y comienza el ingreso de los que van a formar parte de esta histórica ceremonia aquí en el Vaticano. Delegaciones oficiales de 92 países y fieles, muchos fieles que tienen el firme convencimiento de que Juan XXIII, el pontífice del concilio Vaticano II y el papa Boitila, el papa viajero, son santos. ¿Qué recuerdos tiene de Juan Pablo II? Muchos, muchos, muchos favores también. Juan Pablo II es el papa que me acompañó durante toda mi juventud y me sentía con el deber de estar acá, de acompañarlo. Y no querían perderse la imagen del papa emérito Benedicto junto a la de su sucesor con celebrando una misa. Celebración a través de estos monitores. Pero no estuvieron juntos en el altar. El papa Ratzinger ocupó un lugar discreto al lado de los obispos y el papa Francisco presidió el rito de canonización que los proclamó santos al inicio de la ceremonia. Las reliquias de Juan XXIII fueron puestas en el altar por sus sobrinos y las de Juan Pablo II por Floribet Mora, la mujer costarricense quien se curó inexplicablemente de un aneurisma cerebral tras invocar la ayuda del papa polaco. Declaramos y definimos santos a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II y los inscribimos en el catálogo de los santos. Una ceremonia seguida por una mayoría de fieles polacos y delegaciones de todo el planeta que saludaron al pontífice al final de la ceremonia. Le transmití los saludos de la presidenta Bachelet y de su gobierno y al mismo tiempo le agradecí porque le envió una bendición inmediatamente después del incendio en Valparaíso. Le di las gracias por aquello. El papa me contestó que iba a seguir orando por los damnificados. De modo que fue una experiencia para mí por lo menos muy particular y muy emotiva. Y Juan Pablo II, aparte de toda su evangelización universal, fue clave para Chile. En un momento histórico en donde estábamos a punto de ir a las armas con Argentina, él fue muy importante para asegurar la paz. Pero también, cuando fue a Chile, en medio del gobierno militar, creyó que su presencia dio paz, dio esperanza de que podía haber algo futuro mejor. Estos son los dos papas más importantes del siglo XX. Y por alguna razón el papa Francisco decidió canonizarlos a los dos juntos el mismo día. Yo creo que mandando un mensaje. Juan XXIII fue el papa de los pobres, el papa del cambio. El papa no quiso desilusionar a nadie y recorrió la plaza completa. También la vía de la conciliación, repleta de fieles que ven en su pontificado, una renovación y una cercanía de la iglesia. Una ceremonia que se entiende a través de la fe, la que la hace para muchos maravillosa, para otros inexplicable y que ha unido a dos papas en la santidad. Una santidad que ha proclamado el papa Francisco, que a poco más de un año de pontificado quiere llevar la iglesia por el camino de la pobreza y la apertura que ha abierto. Juan XXIII, desde Roma, Matilde Burgos, CNN Chile.